El Pou está controlando todo eso Malo Pou, Pou malo Allí es el Pou, mirándonos fijamente ¡Bien! ¡Woo! El Pou perdió, el Pou perdió ¡Woo! Yo me voy a suscribir, tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo, nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir, yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes, esto es diversión ¿A de? Ok, creo que vamos a ejercitar los dedos con esta cosa, sí Ya sé ¡Ayuda! ¡Ayuda! Buena esa ¡Eso! ¡Gané uno! Lluvia de la... ¡Oh! Ya entendí, creo Ya entendí de qué va este Van a aparecer manchas en el piso Y vamos a tener que no pararnos en esas manchas, ¿no? Sí Porque si no... Porque si no... ¡Uf! Porque si no te quemas Si pisas las manchas, te quemas No te quieres quemar Te lo dice tu amigo Dariel ¡Me lo están poniendo abajo! Parece que yo voy dejando un camino de manchas ¡Buen trabajo! ¡Gané! Ok, creo que debemos de acabar Creo que debemos de acabar con el equipo azul Ok, este es el perfecto para el team videojuego No, 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 no ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Pues ese papás! ¡Peppa Pig papás! ¡Ese es Peppa Pig papás! ¡Peppa Pig papás! ¡Ah, no! ¿Dónde está Peppa Pig papás? ¡Ese es Peppa Pig papás! ¡Ese es Peppa Pig papás! ¡Peppa Pig papás! ¡No podrás contra mí, Peppa Pig papás! ¡Inemigo derrotado! ¡Peppa Pig papás! ¡Pero ya me estoy yendo del campo de batalla! ¡Ayuda! ¡Vamos a salir mal! Cuídate a salir ¡Destroyer! ¡No! ¡Jordy Stroyer! ¡Jordy Stroyer! No te irá tan bien Como en el... Este... Como en el Rainbow Friends esta ocasión Toma, ¡Jordy Stroyer! ¡Jordy Stroyer! ¿Qué es eso? ¡No! Está súper complicado de maniobrar el barco Y la andilla es... Complicadísima ¡Jordy Stroyer! ¡Está bajo ataque! ¡Jordy Stroyer! Buen trabajo Ambos equipos empatan con tres jugadores restantes ¡Eh! Ganate un minijuego Bien ¿Tendremos que hacer equipo? ¡Oy! ¿Ya aparece esto? Dic-du-que reunión ¡Peppa Pig Papas! ¡Hola! Peppa Pig Papas Tú cuidas esa zona Peppa Pig Papas y yo esta En teoría... ¡Ah! Tenemos que tapar las galletas Creo ¡No Peppa Pig Papas! ¡Tú cubres esa zona y yo esta! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Peppa Pig Papas! ¡No! ¡No! Peppa Pig Papas ya murió ¡Creo! ¡No sé! ¡Escuché un sonido de muerte! ¡No! Peppa Pig Papas está bien ¡No se preocupen! Peppa Pig Papas está bien ¡No! ¡Muchos equipos están muriendo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Peppa Pig Papas! ¡Corre! ¡Que se inunda esto! Espera, espera ¿Entre tanto martillazo ¿No debería de romperse más? ¡No lo sé, Rick! ¡No lo sé, Rick! ¡Ese me lo sé! En ese estamos en el desierto Y caen bloxicolas Debemos de agarrar la mayor cantidad de Bloxicolas ¿Me recuerdas? ¡Soy Peppa! ¡Sí! ¡Me papas Pig Papas! Así es Este juego sí me lo sé Este juego sí me lo sé ¡Música épica! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! Necesito una soda urgentemente ¡Bien! ¡Gané! ¡Bien! ¡Woo! Les voy a contar algo Esta canción La que ahorita acabo de poner Es mi canción favorita Se llama My Ordinary Life Mi erizo ¡Oh! ¡Ay! ¡Ok! Entonces debo de Escapar De las De lo De las cosas estas Que bajan Como de los tipos ellos Debo de escapar ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me faltaban tres segundos! ¡No! Ok Debemos de huir de las caras kawaii que se caen estas de acá abajo se hacen hacia allá y nos tiran por ejemplo esa y después hay otras que nos empujan la fila de arriba nos empuja la fila de abajo nos tira debemos de huir de las que nos tiran y empujan ¡Ayuda! 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 ¡No! Ok, sí. Corre. Gohara ganó. Por lo tanto, empezará a ser iluminado. Ok. ¿Dónde era? Ok, sí. Aquí era a la derecha, ¿no? Ya me hubiera equivocado. ¡No! Ah, ok. Vamos a... Es de esos juegos de correr. Ok, corre. Hacia acá. Uf, corre hacia acá. Nos dejaron encerrados oficialmente. ¡Ah! No puede ser. El Pou está controlando todo eso. Pou. Pou. Ok, al menos ya sabemos cuál va a presionar el Pou. Pou. Malo, Pou. Pou malo. Allí es el Pou. Mirándonos fijamente. Con cara de querer derrotar. Bien. ¡Woo! El Pou perdió. El Pou perdió. ¡Woo! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bincar? ¿Parkour? ¡Ah! Ya entendí. Hay hongos que nos propulsan. Y tenemos que aprovechar esos impulsos para escapar de la cueva. No sé si eso tenga sentido. O sea, como en la vida real si eso tenga sentido, no lo sé. Pero siempre en los videojuegos se han planteado como que los hongos. O en el Mario nos dan superpoderes. O este... Me quedan ocho segundos. O este... Nos hacen rebotar. Dos segundos. ¡Un segundo! ¡No! Gané, 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 gané. ¡No gané! Soy entonces creo que equipo azul. Ah, ok. W. A, W. Ok. D. S. D, S, D, S, A. D, S, A. Es un juego de memoria, entonces. S. D. A. Ok. S, D, A, D. S, D, A, D. ¿Ganamos? Bien hecho. Bien hecho. El equipo azul gana. Perfecto. Ay, que es... Ok, 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 ok. Ahora yo voy encabezando. Antes yo estaba aquí, pero ahora yo voy encabezando. ¿Sí, amigo mío? ¿Sí, amigo mío? Vale. Este es el último minijuego. Debemos de ganarlo. ¿Qué mejor? Que una batalla épica. Jordi Stroyer. ¡Adiós! Este es tu final. Eva Pig, papas. Ya solamente nos falta... Mat... Matiobunki. ¡Vamos! Derrótalo. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Yo me voy a suscribir. Tú te vas a suscribir. Te suscribes. Me suscribo. Nos vamos a divertir. Tú te vas a suscribir. Yo me voy a suscribir. Me suscribo. Te suscribes. Esto es diversión.